Esta noche, el Grupo Teatral Fondo de Bikini presenta una producción muy cara de... ¡El Mejor Día! Ojalá sea buena porque me salió cara. El Crujazo Cascarudo Mi trabajo perfecto para comenzar Luego relajarse, reír y jugar No estaba en el presupuesto Canta conmigo y sé feliz Ese horrible sonido no te va a deprimir ¡Oye! ¡Hora de gritarme! ¡No voy a apagarlo! El Mejor Día es ¡El Mejor Día! ¡El Mejor Día es! ¡El Mejor Día es! ¡El Mejor Día es! ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? ¡Hasta que su corazoncito aguante, Calamardo! ¡Hasta que su corazoncito aguante! ¡Ale! ¡Ale!